Máximo de días que has pasado sin bañarte. No sé, espera, deja pensarlo. Si le estás preguntando de eso, Ximena. Sorry. Hello, bienvenidos a Trendy Studios. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo soy Luis y del otro lado está Jime. Jime, 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 ¿me copias? Quisiera saber cómo te va en tus clases en India. Te copio, te copio, te copio. Hello, ¿cómo están todos? Desde aquí, desde mi casita. Y Luis también desde su casita. Aquí nos estamos comunicando por telepatía. Fuimos bien cool. Y la neta es que quiero decirte que mis clases en línea son un caso. O sea, la neta, he aprendido últimamente como a medio organizarme un poquito más. Porque nos están dejando de marcha para allá. Entonces le tenemos que poner como súper las pilas en medio de mi tiempo. Y ponen fecha de entrega. Y se tiene que traer justo antes de las 12. Y yo a la vez cuando tengo energía y... O sea, es todo un caso. Pero bueno, el chiste es acostumbrarse y agarrarle la onda. Jime, te entiendo perfectamente. Sé que todo esto de las clases en línea es un poco difícil. Y hay que aprovechar este tiempo libre. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo un idioma. Estoy traficando francés. Todavía no les puedo decir ninguna frase así. Bueno, sí, sí podría. Pero nada más voy a caer muy mal. A ver. ¿Quieres que te diga algo? Sí. ¿Quién? Reptar. Yo amo a Reptar. Gracias. Gracias. Gracias, tíos. ¿Tú qué has hecho nuevo? Pues la verdad, trabajar mucho y también la escuela. O sea, tenía mis clases. Las hacía literal en mi cama. O sea, literal ponía como mi compuqui y literal escucharla así. Y hubo un punto que justamente no estaban preguntando nada. Y entonces yo me quedé dormida. Y justamente me preguntaron algo. Y pésimo servicio. Me pusieron falta. Ok, la dinámica que vamos a hacer es que Luis y yo vamos a estar respondiendo unas preguntas súper random. Pero el chiste es responderlas rapidísimo. Lo primero que se nos venga a la mente y a ver qué contestamos. Cada quien tiene su celular en su mano. Y pues luego, luego que te llegue la pregunta, la tiene que responder. Así que ¿estás listo, Luis? Ok, Jime. Estoy súper listo. Y ustedes también deben estar muy listos. Y usen el hashtag Chicos Unidos para también mandarnos sus respuestas. Ok, Jime. Puedes empezar. ¿Tu outfit favorito para estar en casa? Pants. Nice. Yo creo que el mío es... Es que está haciendo mucho calor. Entonces, t-shirt oversize y shirts. T-shirt oversize. A ver, les voy a dar la segunda pregunta. Ximena, tienes que contestar con absoluta verdad. ¿Estás lista? Listísima. Máximo de días que has pasado sin bañarte. No sé, espera, deja pensarlo. Déjame contar que con este va el quinto. Según yo, dos. ¿Dos? Según yo, dos. ¿Hay alguien que pueda ser de testigo? Ese día fue porque neta me dio mucha flojera y ya era muy tarde y dije, no, no voy a bañar. Qué flojera. Muy bien, Jime. Le has hecho un gran favor a todos bañándome. Gracias, gracias, yo sé. Yo sí me tengo que bañar diario porque si no siento que no empieza mi día. Y me gusta mucho bañar porque cantas, porque bailas. Y porque cantas, bailas. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el juego favorito que tienen en familia? Es cartas. En algunas noches nos juntamos a jugar cartas y apostamos ahí dinero y es bien cool y se pone bien intenso. ¿Tú? Ver series. Nos gusta mucho ver series y películas juntos. Yo creo que ese es nuestro momento familiar. Y aunque no es tanta convivencia, como que nos sentimos muy conectados estando todos en un cuarto, en una película. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? Máximo de horas viendo una serie sin parar. Pues, mira, yo quiero contestar esta primero porque quiero decirte que yo también veo con mi familia la serie. Pero justamente una que acaba de salir la vi hasta las 6 de la mañana para acabarla yo con mis amigos. Porque, literal, la vemos al mismo tiempo y no nos tuvimos a aguantar y la acabamos viendo hasta la madrugada. ¡Upsi! ¿Tú? No sé, hemos tenido días en el que mi papá y yo podemos estar todo el día, o sea, más de 8 horas. A ver, ahí les va la siguiente pregunta. ¿Quién es la persona que extrañas más de tu escuela? Pues, obviamente, a mis besties. A mis tres mejores amigas de la escuela. O a todos mis amigos, literalmente. Siempre estamos hablando por videollamada, todos como juntos en un grupito. Y nos extrañamos mucho. Ahora, dilo sin llorar. Pues, yo a la persona que más extraño de mi escuela, tengo dos amigos muy especiales. Uno que se llama Fernando y otro que se llama Paola. Los extraño mucho. También a mis profesores. Aunque no lo crean, tengo profesores bien buena onda y que aprendo un montón de ellos. Y sí extraño sus clases. ¡Qué bonito! Creo que falta una pregunta. Confirmo, producción. Una pregunta más. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice así. Estás en clases virtuales con tu crush y se te olvidó apagar el micrófono. Y se te salió un... ¿Qué ganas de ver a cómo lo arreglas? ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿cómo arreglarías esa situación incómoda en la que pones según tú el mute y se te va? El otro día, te confieso, sabes, mis clases de francés y se me olvidó mutear. Y mi chino eructó. Horrible, horrible. Y todos escucharon. Yo justamente estaba en mi cama y se me olvidó apagar la cámara, pero no me había dado cuenta. Mis amigos me hablaron por teléfono para decirme como, oye, si te ves bien guapa, ¿eh? O sea, porque justo me acababa de levantar y nada más me conecté. Te sacan los mocos. Ay, sí, ándale, va. Pero a ver, ¿cómo arreglarías esa situación tan incómoda? Yo creo que lo más probable es que me reiría y diría como, LOL, ya sabes, ya sabes para quién es. O al final diría como, tómatelo, tómatelo de risa, tómatelo de risa. Entonces ya me empezaría a reír muchísimo. Pero hay que cambiar la situación para que no te veas mal. ¿Tú qué harías? Yo haría algo parecido a lo tuyo. Creo que en esas situaciones la mejor manera es ser un poco cínico y burlarte de eso. Me reiría y me diría como, ja, ¿verdad? ¿Te la creíste? No es cierto, sí es cierto. Hay que burlarse de la situación, aceptarlo. Sí, pues ya aceptarlo, ni modo. Y depende de cómo te lleves con esa persona. Es como, bueno, este, pues ya sabías o era broma o ja, 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 te la creíste. Pero bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Los queremos mucho. Recuerden contarnos qué están haciendo en sus casas en estos momentos. Dejen ideas para la gente que ahorita no tienen nada que hacer. Por ejemplo, ahorita después de esto no sé qué voy a hacer. Así que podría leer sus comentarios y ver qué puedo hacer. Den ideas. Hashtag chicos unidos. Y en nuestras redes de Trendy by Nick. Los amamos Luis y yo de nuestras casitas. Les mandamos un beso. Cuídense. Bye. Cuídense. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.